Muy buenas amigos, espero que anden muy pero muy bien. Bueno, se nos termina 2019 y la verdad que fue un año lleno de joyitas en lo que respecta a videos virales. Entonces se me ocurrió que quizás era buena idea que juntos repasemos algunos de los momentos más gloriosos que fueron registrados a lo largo de este 2019. Desde ya les digo que este no va a ser un top, porque sinceramente no me veo en la posición de poder elegir... ¡Ah! ¿A quién quiero engañar? La verdad que el mejor video del año fue Esto no es coca papi. Además no lo digo yo, sino que en la cuenta de Instagram, luego de la votación de más de cientos de miles de personas, le acabamos de otorgar el premio al Pedro de Oro al mejor viral del año 2019. Ojo, pero esto no quita que haya habido otras joyas este año y que también están muy muy cerca de este video. Por eso hoy los invito a ver los mejores videos del año 2019. Bueno, como recién acabo de spoilear, les tengo que hablar de este video primero. Esto no es coca papi. Mucho no voy a decir del mismo porque ya hablé en otro video, el cual les voy a dejar el enlace acá arriba. Pero sí les puedo decir que este video obviamente fue filmado en Córdoba y que los protagonistas son Axel y su tío Carlos. Perdón, también está la campera y el vaso de esto que, bueno, creemos que no es coca. Reitero, para mí el mejor viral del año. Apareció por absolutamente todos lados. Tuvimos un montón de memes y también un montón de versiones. ¡Oh, esto no es coca papi! Les puedo contar que igualmente la del pedo de Armi encontró al tío esperando un micro y justamente con la gloriosa campera. También tenemos esta joyita de Axel que se lo encontró en una situación bastante particular. El saludo de Axel ya lo había compartido, pero bueno, lo vamos a volver a subir porque la verdad que amerita la ocasión. Un saludo para todos los seguidores de la página del pedo. Otra joyita del año fue la que nos dejó el sommelier Lin Cardoso, quien sufrió un pequeño percance durante la emisión de su columna semanal en el programa Cambiando el Aire. El experto se propuso a explicar cómo destapar un espumante, perdón, un espumoso, sin hacer un desastre y bueno, pasó lo siguiente. No todos los videos virales del año 2019 son graciosos, sino que el siguiente más bien es bastante, bastante polémico. Muchos recordarán a Matu, quien se hizo famoso por justamente llevarse un bondi que se encontraba estacionado. Ahora, esto no es todo, sino que mientras se lo estaba llevando, chocó a otro colectivo que estaba parado por ahí. De Matu no puedo dar el nombre por razones obvias, pero sí podemos ver algunas de sus imágenes que aparecieron después. Me veo la obligación de decir esto, aunque creo que algunos ya lo saben. Chicos, robar colectivos en estado de ebriedad y chocarlos está mal. 2019 fue sin dudas un gran año para el juego Fortnite. Fue su primer mundial, Thiago Kim Lapp se ganó un premio de casi un millón de dólares en el mismo. Además, también tuvimos una gran actualización. Pero, y algo que no es menos, también fue parte de uno de los videos más virales del año. Ya que, mientras Joaco estaba streameando junto con sus amigos, fue sorprendido por su abuela en paños menores y le dio uno de los sustos más grandes de su vida. Tan grande que incluso casi le rompe el corazón. De este video también tenemos una gran versión. Hay gente que incluso se tatuó esta frase. Y también tenemos un saludo de Cuaco, que si bien ya lo subí a otro video, vamos a subirlo porque para mí es una de las mejores actuaciones que hay en los saludos del Alpedo Arm. Bueno gente, les mando un saludito a todos los seguidores de Alpedo. Gracias por la buena onda. Soy Joaquín, el del clip de la abuela. Me están planeando todas las fotos. Muchísimas gracias. Solamente eso para decirles, les mando un saludo enorme. ¡Ah, abuela! ¡Me asustaste de nuevo! El siguiente video es conocido por ser uno de los primeros virales del año 2019. Y el primero de esta lista que no es de Argentina. Les estoy hablando de Chimuelo. Hoy es el triste día donde se nos va un abrazo. Ahora de este video sí que no voy a decir absolutamente nada porque acabo de hacerlo en el video anterior. Del cual les voy a dejar el enlace acá arriba. Y ahí van a poder ver la historia del video y el saludo de Renato para toda la Alpedo Army. Otro gran video viral que se vio muchísimo por todas las redes sociales es el de un pequeño YouTuber. El cual intentó realizar una gran hazaña para todos sus espectadores. Hola amigos del YouTube. Me voy a comer este jabón. Con lo que el pequeño no contó fue con la presencia de su madre. Que bueno, la verdad que reaccionó como cualquier otra madre argentina hubiera reaccionado. Lo mejor del video, el final. Terminó todo amigos de YouTube. Él también fue encontrado por la Alpedo Army y a continuación les dejo su saludo. Hola amiguitos de Alpedo. Estamos acá colocamos el jabón con mi padre lavando los platos. Antes del final vamos con unas menciones honoríficas. Bueno, le podés transmitir que es un orgullo, es un honor. Contar con Lee y con toda su experiencia a nivel mundial. Y que estamos muy agradecidos aquí en Argentina. Ok. Es muy, está muy agradecido de Conference en Argentina. De Conference en Argentina. Está muy, muy contento de que estés acá. Por su parte, quiero decirles a todos aquellos que estén esperando el video del chinga engüencha en esta lista. Les cuento que lamentablemente no va a estar. No porque no quiera ponerlo, sino que el video es del año 2018. Ya que el mismo fue grabado cuando Rosario Central le ganó la final de la Copa Argentina a Gimnasia Grima de la Plata. En el mes de diciembre del año 2018. Pero si igualmente quieren conocer la historia de su protagonista y ver el saludo. Acá les voy a dejar donde pueden hacerlo. Voy a terminar este video con uno de los mejores videos del año 2019. Que nos llega de la mano del señor Claudio Plastino. Justamente la mano fue lo que se estaba quemando Claudio. Mientras sostenía una fuente con esa pizza que... Bueno, ya que estaba lo vamos a decir. Lo ricarda que se ve. Nadie habla de eso. El tema es que hubo un malentendido. Porque mientras Claudio estaba esperando una foto. Su mujer había entendido que tenía que grabarle un video. Y bueno, surgió una de las frases más graciosas del año. Dale que me cago quemando. Bueno, la cámara quería. Y sacame fotos. Y también les voy a dejar su saludo. Que si bien ya lo habíamos subido. Lo voy a volver a hacer. Porque bueno, nada. Mírenlo ustedes mismos. Vale la pena. Un saludo para los seguidores de la pedo. ¿Hiciste el video? ¿No has pedido su foto? ¿Qué pelota te pasó? Y esto fue lo más viral del año 2019. Reitero que esta lista fue totalmente subjetiva. Así que los invito a decirme en los comentarios si creen que faltó alguno. Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo. Y nos vemos en el próximo video. Las tardes, las noches, las mañanas son más inciertas. Cuando en el celular al pedo tira alguna alerta. Una ola masiva de gente que es bien directa. Entrando en la carrera, 200 en línea recta. Un camino de risas, santos y consultos varios. No importa qué país, ni la distancia, ni el horario. Se mueve como un vicio en su visión, el visionario. Llenando con información todo tu calendario. Si tenés una duda, te respondes. No importa cuándo vos, decíle dónde. Que busca la persona más loca y no le importa si se esconde. Haciendo su deber como sabe que corresponde. Para más información, mira su historia destacada. Que se encuentra en sus logros, su sorpresa y su sanada. Haciendo cosas que nadie pensaba que lograba. Personas que en tu vida viste y las encontraba. Te encuentro personas con solo decir iniciales. Y ahí la vacación se hace jornadas laborales. Te sientes seguro y no aparecen los rivales. Por eso yo me voy y empiecen ya los comerciales.